Música Bueno, antes que nada quisiera que cada uno se presentara y me dijera su nombre Alex Hernández Johnny Corredor Mario Ordoñez Yancar Hernández ¿Cómo surgió esta idea de cuatro amigos formar Ruta 57? Estamos hablando entre todos como nuestras ideas, estamos trabajando juntos Y cada uno tenía sus sueños Pero cada uno nos contábamos como, bueno, ¿qué queremos hacer? Hagamos ya algo, montemos algo Uno decía, no, esperemos Otros decíamos, no, pues ya, no, que ahorremos Pero decidimos juntarnos por las ideas que teníamos todos, que tenemos todos Y utilizar eso, que eran las manos especiales que tenían estos dos Un genio, su cocina Y nosotros que entramos como en la parte de la partida, de la publicidad, de las personas En base a la estructura del restaurante, se dio con la finalidad de, por ejemplo, Mario A menos de muchos años, cocina como peruano Entonces, prácticamente ya surgió todo con la base de la comida tradicional a estilo de fusión Y eso hizo de que, de que nuestras poquitas habilidades del Magamia Hicieran que todo esto creciera, creciera Y llegáramos a la conclusión de poder formar una, una, con el futuro una franquicia Y ese es el sueño de los cuatro Y pues el sueño de Grand Manager era tener algo propio Eh, contacté a mi amigo Johnny Que es un, un, un magnífico creador de redes sociales, maná la publicidad, el marketing Vi que había un talento excelente en ellos Entonces allá, digo, ¿por qué no hacer un team? Hicimos un team grandioso, nos habíamos unido, nos hemos creado como una familia Mis esposas, las esposas, y hemos creado como una familia Entonces, eso es lo que nos gustó, que hay una transparencia, una honestidad Como que, y la metade de estos, mucho más, 57 más Eso es verdad, ruta 57 Así es, un nuevo negocio, un nuevo lugar donde pueden salir a disfrutar Ya saben, en la Cuarto Delita de Jaya Lía y la 13 1366 East, 4 Avenida de Jaya Lía Así es, esperamos Esperamos, esperamos, la mejor comida La mejor comida